Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy voy a estarles platicando de una planta excelente que, bueno, pues lo hemos utilizado y también lo han utilizado ya nuestros ancestros para atender, pues, muchos padecimientos. Entre ellas las que tienen que ver con el sistema nervioso, también con el sistema respiratorio y digestivo. Bueno, pues ellos conectaban todo esto, decían que si ustedes estaban mal del sistema nervioso, por ende, el sistema digestivo, pues, también estaba sufriendo algún daño y, bueno, pues vamos a poder tratarlo con una planta excelente que es la herba ceniza. Vamos a ver sus propiedades y, bueno, también en qué podemos ocuparlo y cómo utilizarlo. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, vamos a ver que esta planta es excelente, la herba ceniza, vamos a ver sus propiedades y, bueno, entre ellas para atender el sistema nervioso. Bueno, para cuando la persona tiene bastante estrés, pues, agrega una sustancia llamada cortisol. Esta sustancia, pues, afecta en todo nuestro organismo, sobre todo para cuando se tiene algún problema digestivo. Usted se ha dado cuenta cuando tiene, pues, ese estrés, también preocupaciones, pues, el intestino, pues, se vuelve irritable, también se vuelve un poco, este, flojo, no pueden tener, pues, una buena digestión, no pueden absorber nutrientes y, bueno, pues, todo lo sienten inflamado, aunque, pues, se vaya comiendo, pues, alguna comida saludable. Pero, si llevamos una alimentación que, bueno, a veces que está en mal estado y que comen, pues, toda esa comida rápida, pues, afecta todavía más a todo nuestro sistema digestivo y esto hace que siempre tengan fatiga, que tengan irritabilidad, que sean susceptibles a tener muchas enfermedades y que el sistema inmunológico, pues, no esté funcionando correctamente. Entonces, pues, vamos a ayudar con esta planta herbaceniza para que usted pueda estar relajada, pueda ayudarse también a atender el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Hoy en día, pues, vamos a encontrar ya muchos microorganismos, muchas bacterias y virus que puedan, pues, desencadenar enfermedades, que cada vez, pues, se ven más bacterias que son, verdad, también, pues, ya más susceptibles a que lo pueda tener cualquier persona con un sistema inmunológico debilitado. Esto pasa como cuando uno come, pues, todos esos alimentos naturales, que siempre esté comiendo enlatados, que está en mal estado, que tengan todas esas comidas rápidas, ¿verdad? Como son tortas, hamburguesas, que es lo más rápido que hoy encontramos en cualquier lado. Pues, entonces, también cambiar esos hábitos alimenticios. No tenemos por qué estar, pues, viviendo de una manera tan rápida. Para tener, pues, tiempos también para, tiempos para comer, por supuesto, tiempos para descansar, para que pueda dormir bien, por supuesto, para que no tenga somnolencia y tenga que estar durmiendo en todo el día o por esa fatiga que tenga. Entonces, pues, ayudarnos con las plantas que son excelentes para que pueda mantener su salud, que es lo que estamos buscando ya con la herbolaria, regresar a lo de antes, para que, pues, siempre tengamos ese cuerpo saludable, para que no tengamos que estarnos enfermando de una gripe que se desencadene ya enfermedades graves, como hoy en día, pues, ya llegan a tener tosferina, que llegan a tener también bronquitis, EPOC, ¿verdad? Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, bueno, pues, ya dificulta la respiración de la persona y que tengan que estar ocupando, pues, siempre oxígeno. Entonces, prevenir y también, pues, tratar ese tipo de padecimientos con esta planta. Lo puede hacer, por supuesto, herba ceniza, que es excelente para en esos casos. Para relajar, por supuesto, para mantener el sistema digestivo saludable. Si usted padece de gastritis, también hernia yatal, que su intestino sea perezoso, que siempre tenga el intestino irritable, que es lo que les pasa a las personas con síndrome de intestino irritable, que siempre tienen diarrea o que llegan a tener estreñimiento, ya no saben qué medicamento tomar porque, bueno, pues, tienen estos dos síntomas, ¿verdad? Tanto diarrea como estreñimiento. Entonces, ¿para qué estar tomando más y más medicamentos? Lo único que hacemos es tratar los síntomas por el momento, tomar un paliativo para quitar, bueno, todo ese tipo de síntomas, vaya, por el momento. Entonces, utilizar plantas que ayuden a evitar ese tipo de enfermedades para tratar el padecimiento. Por ejemplo, si tiene una gastritis, pues, quitarlo completamente. No puede estar viviendo también así con reflujo, que no pueda tomar ni agua porque siente que hasta el agua le causa reflujo. Entonces, podemos tratar también esa gastritis para que pueda comer bien, pueda tomar agua, pueda dormir sin que tenga que estar durmiendo sentado, ¿verdad? Porque muchas personas se tienen que poner muchas almohadas para que el reflujo, pues, no les ocasione, pues, daño, no les ocasione ahogo. Y entonces, lo podemos hacer con esta planta, herba ceniza. Entonces, puede tomar una taza antes de cada alimento, tres veces al día. Con eso basta para ayudar a tratar estos síntomas, esos padecimientos. Tiene un sabor muy agradable. Lo pueden tomar los niños, lo pueden tomar también los adultos. Y, bueno, esto es excelente para relajar todo el cuerpo, para prevenir así también enfermedades cardiovasculares. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Acaso! 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 Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud En Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valhuela Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde Visitas al 2612-3479 Asesoría Herbolaria, personalizada solo en El Ángel de Tu Salud. Bueno, estamos viendo todos estos padecimientos que podemos tratar con esta planta, que bueno, con una sola planta podemos tratar pues muchos padecimientos. Esto se debe a que tiene diferentes sustancias, diferentes acciones que podemos hacer uso de ellos para que, bueno, pues ayudemos a tratar el padecimiento así que tengamos pues efectos colaterales. Como ya habíamos visto, para atender el sistema nervioso, para evitar algún daño que se pueda desencadenar por el estrés, por las preocupaciones, entonces tenemos que hacer una limpieza de nuestro hígado, de nuestra sangre también, ya que vamos acumulando muchas toxinas por los alimentos, también porque, bueno, pues agregamos sustancias por supuesto, tenemos que tomar agua, tomar algún té para que nuestros riñones pues siempre estén limpios. Si mantenemos pues hidratado todo el cuerpo y también nuestros riñones, pues vamos a evitar a que nuestro organismo se vaya inundando de bacterias, ¿sí? Esto es lo que tenemos que prevenir. Entonces lo podemos hacer por supuesto con esta planta que es excelente para hacer una depuración. Actúa como antibiótico que, bueno, pues ayuda a quitar bacterias que ocasionen daño a nuestro organismo. Ayuda también como carminativo que es para atender flatulencias, para gases, para que no haya inflamación estomacal. Actúa también para atender el sistema inmunológico como un inmunostimulante, por supuesto, cuando en el caso de que esté muy deprimido el sistema inmune, esto ocurre cuando usted tiene depresión, cuando también pues tiene decaimiento, pues también el sistema inmune, pues por ende está también pues muy deprimido. Entonces podemos ayudarlo con esta planta, ¿verdad? Excelente para tomar tres veces al día. En otro tipo de casos, pues hay muchas enfermedades como en el caso del hiperhidrosis. Son las personas que, bueno, pues siempre están sudando, ya sea con un poco de estrés o, bueno, en el transcurso del día siempre traen mojada las manos, las axilas, los pies, tienen una sudoración excesiva. Entonces desde el momento que se empieza a tomar este té, pasando unos 20 minutos aproximadamente, bueno, lo que va a hacer es que poco a poco se vaya quitando ese exceso de sudoración. Entonces ya con un tratamiento constante, pues va a ayudar para atender esos padecimientos, ya que en muchas ocasiones también es vergonzoso porque no pueden escribir sobre un papel, sobre un cuaderno porque, bueno, pues mojan, mojan el cuaderno o los utensilios o también los objetos que estén tomando, vaya. Pues esto siempre va a estar mojado porque las manos siempre van a estar llenas de sudoración. Entonces hágalo con esta planta. Las mujeres en etapa de menopausia que siempre tienen esos bochornos, esas sudoraciones, que sienten sofocos, bueno, pues lo pueden ocupar también para que no estén padeciendo de insomnio. Entonces ahí para ayudar a bajar también esos bochornos, solo basta con tomar una taza antes de cada alimento, tres veces al día para que, bueno, pues ayudemos a atender esos síntomas. Para otro tipo de casos, si tiene pie de atleta o siempre huele mal su sudor cuando haga, pues ejercicio o también en climas en donde hay calor o temporadas de calor, bueno, pues ese sudor es normal en todas las personas. Por supuesto, de alguna manera tenemos que sacar también toxinas, pero su olor no debe de ser mal, no debe de ser fétido. Y entonces cuando ya estamos teniendo un mal olor, por ejemplo en las axilas, bueno, esto nos está dando lugar a que, bueno, pues nuestro cuerpo también ya está sucio, está lleno de bacterias también. Igual en la parte en donde ya se está teniendo ese exceso de sudoración. Entonces, pues vamos a hacernos también un baño. Podemos tomarlo también para evitar a que esos microorganismos, bueno, pues ocasionen pues esos olores fétidos. De igual manera lo puede tomar para que también se sienta relajado, pueda dormir bien. Y así mismo, bueno, pues usted no tenga ninguna dificultad con este tipo de casos. Entonces, ahí ponemos esta planta para que, bueno, pues ayude bastante a todo ese tipo de padecimientos que, bueno, pues es excelente. Ya su comprobación se ha dado hoy en día en todos esos usos que ya le vamos a dar a esta planta que es herba ceniza. Bueno, amigos, recuerden que también nos pueden seguir, ¿verdad? Ahí por nuestras redes sociales para que también nos puedan escribir. Si usted tiene alguna duda, bueno, pues también ahí puede seguir aprendiendo. Ahí hay tips de belleza también. Ahí, pues también información sobre plantas medicinales. Y bueno, pues nos pueden también, pues ahí escribirnos en Facebook. Estamos como NutriBellaBellezaTotal por vía Twitter como arroba NutriBella con el hashtag BellezaTotalNutricionPerfecta. Y bueno, también nuestros programas que pueden bajarlos, lo pueden escuchar a la hora que usted lo desee por e-books. Estamos como NutriBella. Y bueno, ya en esta su página también en YouTube para que pueda seguir también viendo los videos, pueda seguir aprendiendo. Y bueno, así también, bueno, pues nos pueda estar siguiendo. Entonces, aquí estamos como el ángel de tu salud. Y bueno, también recuerde que está a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Si ustedes desean hablar con algún asesor, platicarle ya de todos sus síntomas, lo puede hacer. Les dejo el teléfono que es 0155, la clave helada. Y el teléfono 5764-5950. Extensiones de la 102 a la 105 para que, bueno, pues también se le pueda enviar, pues su tratamiento hasta las puertas de su hogar. Ya nada más marcando ahí la línea de ayuda herbolaria para que, bueno, pues pueda obtener también su fórmula herbolaria. Bueno, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar.